Soleado, la verdad acá ya se nos hace agua la boca porque en la pausa estaban hablando de cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, cómo gastarla, cómo deshacerla. Yo lo único que pensaba era cómo comerla nada más. Pero bueno, entre los que saben vamos a estar hablando en breve nada más. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Emanuel Moyne, a Tomás Sánchez, a Claudio Flores. Son los integrantes de la Peña Criolla, señores. Y obtuvieron el primer premio en Argencarne realizado en la localidad de San Justo, en Santa Fe. Y van a representar a la Argentina, escuchen esto, en un campeonato internacional de asadadores en Chile, en ni más ni menos Valdivia. Así que se están yendo para allá. Esto va a ser en enero del año próximo. Te voy a dar esta tablet porque la verdad, felicitaciones muchachos. Yo no sé, director, cómo podemos hacer para mostrar algunos de los certificados. No sé si querés con alguna de las cámaras. Porque los muchachos trajeron Medacer o trajeron el certificado que dan cuenta que la tienen lunga y la saben asar como ninguno. Ahora le vamos a preguntar también qué clase de asado fue el certamen. Campeonato de Asadores Argencarne. Sí, está organizado. ¿Quién organizó este certamen, muchachos? Cuéntanos un poquito. Antes que nada, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo organizó la Sociedad Rural de San Justo, junto con los productores de vacuno, ovino y carne de sardo. Diríamos todos los productores de la zona. El IPCBA, que es el Instituto de Promoción de la Carne o la Cuna. Ah, también. Ah, muy bien. Organizado por todos ellos. Ustedes consiguieron el sponsor de la Secretaría de Producción. Yo me veo por la remera, los muchachos bien uniformados. Siempre nos apoyan. Siempre nos apoyan. Muy bien la pulga, ahí estuvo presente. Bueno, quiero preguntarles, a ver, este certamen de asado, ¿qué asaron? Hicimos... Porque no era asado con cuero, ¿no? No, hicimos lechón, cerdo, cordero y costilla. Todo eso, ahí estamos mirando un poco las fotos, ¿eh? Número uno, con las medallas, muy bien, el podio, los muchachos. Estábamos en el podio. Así que tenían que asar diversas carnes, no era solo una. No, eran tres cortes, claro, era de cordero, chancho y una tirada de asado de costilla, digamos, de vaca. ¿Y en qué modalidad era el tema de la estaca? Parrilla. Era parrilla. Ajá, con el bolso de parrillero. Ahí estábamos mirando un poco las fotos. Ahí se veía la parrilla de brazos y yo les preguntaba el tamaño, mirá la altura de la parrilla. Muy alta. Sí, realmente increíble, eso necesita mucha brasa, ¿no? Esa fue la presentación del plato de sardo a la final. Acuérdelo un poquito. Te evaluaban la carne, te evaluaban el sabor, la textura, la cocción. Eso es lo que más te evaluaban los jueces que había. O sea que el condimento tenían, era parte del certamen. Únicamente le condimentábamos las carnes con sal. Era solamente sal. Ajá. Criollo, como por así decirle. Las demás participantes le ponían una que otra cosa, ¿viste? Pero nosotros solamente sal. Porque el jurado únicamente quería sentir ese gusto de la carne cocida, digamos, del punto de cocción que uno le dábamos ahí en la parrilla. De cada uno, además de los participantes que había. Pero además teníamos que hacerle, si queríamos, guarniciones o como se ven ahí en las fotos, para decorarlas nada más. ¿Cómo para que eso le salga? Pero eso no tenía nada que ver en el puntaje. Ajá, sí. Aparte, destacamos también que nuestro producto fue apto para celíaco. Porque siempre usábamos todo libre de gluten, desde el aceite, vinagre que se usaba, la sal. Así que... ¿Y eso lo tuvo en cuenta? ¿El jurado lo tiene en cuenta? ¿O lo decidieron ustedes por una cuestión de... No, lo decidimos nosotros por una... No, lo decidimos nosotros porque yo soy celíaco y teníamos que probar... Muy bien. Teníamos que probar la carne de León. Muy bien. Y yo pienso que sí, que lo debe haber tenido en cuenta. Porque fuimos los únicos participantes que ofrecimos ese... Por ahí no estaba en el reglamento, vamos a decirlo de esta manera, pero... Pero se lo hicimos saber como para que ellos lo tengan en cuenta también. Mirá que piola, ¿no? ¿Por qué la parrilla tan alta es parte de algún secreto? ¿Es para hacerlo desgrasar más? Ahí yo creo que en el concurso este es por el tema de que eran muchas horas para ser tantos participantes. Entonces, llevaba, o sea, a los que empiezan a evaluar y a los con los que terminan, llevaban bastante tiempo. Entonces, para tener un poco de la carne también que no se le vaya a pasar, ¿viste? O sea... ¿Usted era la parrilla o lo disponían? No, no, no. Ustedes le daban a todos con la misma cantidad de... Un mismo corte, todo exactamente igual. Sí, todos igual. Y teníamos diferentes horas, por ejemplo, nos daban a las 8 de la mañana la carne, ya teníamos que tener el fuego listo, y de ahí teníamos capaz que hasta las 12 del mediodía para alargar el primer corte, que era el chancho. 11 y media empezaba... Teníamos una hora y media de diferencia entre lo que el jurado hablaba, en cada 10 minutos pasaban por todos los parrilleros para probar la carne que se la llevaban al puesto, y teníamos una hora y media de diferencia. Y a lo último terminamos como a las 3 de la tarde por ahí. Y había público, digamos, para después consumir o no, el certamen era abierto al público. Si fue que el jurado lo aprobaba, nosotros le dábamos al público y comían todo y probar. A la gente que pruebe. ¿Esto cuándo fue? Fue el 9 al 12 de mayo. Del 9 al 12 de mayo. Hace poquito. Vinieron victoriosos a base de instantes, nada más. Un par de días. Che, y van a representar al país, ¿eh? Joda esto, ¿o no, eh? No, joda. Se dieron cuenta que, a ver, Paraná va a representar al país en Chile, teniendo, qué sé yo, Provincia de Buenos Aires, que tienen, hay que decirlo, las mejores por ahí carnes, que son las que se exportan y demás. Digo, ya tienen algún contacto con algún productor, se la bancan con la carne de acá. ¿Cómo van a hacer? Porque allá están los popes de los popes. La información todavía clara no la tenemos. Sabemos que en enero era el premio de ir a representar a Argentina al campeonato internacional este, quizás en Chile, pero hasta ahí sabemos. Diríamos, no sabemos. En enero. No sabemos a quién le vamos a manguear la carne. Ya, ya, nosotros somos los segundos, porque ya el Chano María ya fue el año pasado. Un abrazo grande, el Chanito, un amigazo. Bueno, ahora, este año vamos nosotros. Muy bien. Sí, Sergio. Vos asador viejo, pregunta. Sí, 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 no, pero más allá de esto, los sentidos son fundamentales en la evaluación que hacen los jueces. En este caso, son tres sentidos los que están vinculados con el proceso de evaluación. La vista, cómo queda la carne dorada y asada, obviamente el gusto para probarla y la sazón, el condimento y demás, y el olfato, el olfato. O sea que esto es lo que evalúa. La pregunta sería, ¿en Chile los jueces son chilenos? No, por lo que nos dijo el Chano María, que vienen jueces de todas partes del mundo. Muy bien, bueno. De todas partes del mundo. Extraordinario. Y hay que buscarle la manera para cocinar también, porque en Europa, España, o donde sea, son distintos cortes, la comen de otra manera, la comen casi cruda la carne. Vácale. No igual que nosotros. Y el término medio que le dicen. Sí. El término medio es la vaca. Es medio crudo. Es sangrante, es sangrante. El término medio, mmmm, vos cortás ese mmmm. Mi madre, Dios querido. Son cosas que tenemos que fijarnos y tenemos que ir viviéndole a ver cómo... ¿Y qué clase de carne compiten allá en Chile? Pienso que deben ser las tres, ¿no? ¿No nos informaron todavía? No, a mí me habían dicho que había también un corte pescado. Ah, pescado de mar. Y de mar. Alalala, ¿no? Vamos a tener que poner a tono ahí. Sí, sí, sí. Y para el pescado de mar, ¿cómo lo hacemos? Y la decoración de plato y todo eso, que acá me da mucha bola, pero allá sí. Ahora empieza toda la parte gourmet. Claro, claro, claro. Sí, obviamente tiene que agradar a la vista, ¿no? Sí, sí. La verdad, ¿sí? ¿Vos de qué te reís, Chagües? Da fe de eso. Pero vos le habías dado una media red congelada en costillar. Y qué sé yo, ¿viste? Once de la mañana estaba el costillar todavía duro, congelado. Pero violeta estaba en el costillar. ¿Y a qué hora comieron oración? No sé. A la una se estaban comiendo. A la una se estaban comiendo. Pues si era por mierda, a las cinco y todavía estamos tratando de congelarlo. Pero, a ver, para un ignorante en esta materia, enséñame a hacer un buen asadito, cuánto tiempo, lo doy vuelta, no lo doy vuelta, le pongo sal, le pongo algo, la costilla para abajo, para el decote o del lado de la grasa, ¿cómo es? Por empezar, con leña siempre. No es un dato menor. No es un dato menor. Buena leña. Buena leña. Y después, bueno. ¿Qué madera es buena leña? Y todo lo que sea madera dura, quebracho, algarrobo, ñanduvay. Siempre. O sea, se arranque para la mona para encender la leña, me cuesta un egg y le entro con el carbón. Con la carne. Sasto y mal. Claro. Bien. Leña. Después, la carne también tiene, algo fundamental también es tener buena carne. Así que tener un carnicero amigo también sirve. Después pasamos de varios factores. Y después ponemos siempre la costilla para abajo. La costilla para abajo. La costilla para abajo, por el lado de la parrilla. ¿Cómo es la que te, perdón, o sea, el hueso? El hueso apoyando la parrilla. Así se empieza. Claro. Así se empieza. ¿No lo doy vuelta nunca? Y lo das vuelta cuando, después, depende de como sea de ancho, 40 minutos, una hora la primera vuelta. Siempre bastante tranquilo de brasa, nunca apurarlo al principio al asado. Ajá. Para no quemarlo. Entonces te empieza a tomar la temperatura. Bien. Una vez que cosé bien de abajo, después ya dándolo vuelta, ya el asado ya casi que está. Ya lo vamos. Ya con las vueltas, sí. O sea, que siempre con la costilla para abajo. Para abajo. Bueno. Muy bien. Es un buen detalle. No lo hiciste así. Y el asado criollo, que como nos gusta hacer nosotros, siempre con un poquito de sal, nomás sale entre fina y listo. Entre fina nada que negrueza. Entre fina o parrillera, que le llamamos también. Bueno. Muy bien, muchachos. La verdad, ¿me mostrás así la gloria? Muy bien. Fijate. Gran campeón de carne ovina, campeón de asadores de Arjen Carne. Acá tenés la medalla. Póngansela. Póngansela porque se lo merecen. También gran campeón de carne vacuna. Pasás el asa al amigo. No. Vacuna, sí, así. Esos fueron los de los cortes. Primer premio, campeón de asadores de Arjen Carne también. Bien, acá lo tenés a cada uno de los ganadores. Creo que los muchachos se merecen un fuerte aplauso. Muy bien, felicitaciones. Yo no te hubiera hecho ganar ni a palo si no me traías un pedazo de asado para ver qué tanto. Pero bueno, espero que para la próxima ANT de Chile se dé, ¿no? Y bueno, y si quieren... ¿Dónde voy a la feña criollo? Comer un asado. Ahí está. Ahora, para la feira del 25 de mayo. Contame. Con los emprendedores gastronómicos y municipales de la Secretaría. Sí. En el anfiteatro ya está confirmada. Bueno. Tengo entendido que viene con la mosca. Viene la vaca, los tipitos, la mosca, Marcela Morelos. Ya están confirmados todos los asados. Ah, mirá. Viene con todo el asado. Así que hay un gran patio gastronómico. Con todos los emprendedores locales de acá también. Estamos nosotros con el fuego. Y bueno, invitamos a todos para nada. Que se sumen. Y a comer. Que es entrada libre y gratuita. No cobramos un peso. Y va a estar muy bueno. Bueno. Muy bueno. 25 de mayo. ¿En dónde? En el anfiteatro. En el anfiteatro. A parte estamos inaugurando el anfiteatro también. Ah, mirá vos. Sí. Mirá los datos que me están tirando. Yo sabía yo. Déjame mandar un saludito a nuestros compañeros gastronómicos. Que no deben estar mirando atrás de la cámara. Así que un saludo para ellos. Para todo el grupo que interviene en Peña Criolla. Toda la Peña Criolla. Y a nuestros compañeros, digamos, también que están con nosotros siempre. Podemos irte invitados nosotros un día. Vayan tranquilos. Por supuesto. Aparte no solo hay asado. Hay cerveceros. Hay pizzeros. Hay gente que hace empanadas. Hay de todo. Hay de todo para probar en Panamá. Y un saludo para... Todos sin tag. Todos sin tag también. Hay para también... Todos sin tag. Y todo like. Todo like. Me pidieron que le mande saludos por eso. Para mi familia de Victoria. Mis abuelos, mi novia que me están mirando. Mis amigos de ahí también. Mi mamá que está mirándome ahí también. Aguante Victoria. Un beso grande para todos. Ahí hay una bodeguita nueva. Podrían, digo, para ir acompañando... Sobre la vera de la ruta. Acompañamos... Una cuestión de que no bajen. También sin tag. Muchachos, felicitaciones. Muchas gracias. Me quedo con los premios. Ahí está. Dice carne vacuna.